Vamos a necesitar hilos, cinta adhesiva y unos audífonos. Vamos a tomar la punta de los hilos y vamos a amarrarlas en el cable del audífono. Ahora vamos a tomar un pedazo de cinta adhesiva y vamos a pegar en nuestra mesa el cable. Ahora vamos a tomar los hilos y vamos a separarlos. Vamos a colocar dos en el medio junto con el cable. También vamos a tomar en el medio los hilos que quedaron en el nudo. Y vamos a hacer una especie de cuatro con el hilo que nos queda de afuera. Y lo vamos a pasar por de abajo. Tratando de tomar los hilos que sobraron. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a formar como un cuatro. Y vamos a pasar el hilo por debajo de los dos hilos y por el cable. Seguimos haciendo lo mismo. Hacemos un cuatro. Y lo pasamos por las tres hebras. Lo pasamos por debajo. Y lo pasamos por debajo. Hacemos lo mismo. Hacemos un cuatro. Y pasamos el hilo. Por debajo de las tres hebras. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.